A ver, don Roberto, cálmese y cuéntenos lo que nos ha prometido que nos iba a contar. Es difícil calmarse, porque, hombre, es que, perdóname, fíjate que es amigo mío, este señor que tengo, este señor grandote que tengo a la derecha, pero, coño, no podéis ser tan ignorantes, claro, y tú que digas que estamos en un estado de derecho y que está demostrado que estamos en un estado de derecho, pero bueno, es que tú creas en los reyes magos todavía. Vamos, ya está bien. Bien, vamos a ir por partes. Miren, primero, por hablar de lo que ha sucedido, y estos son hechos que son indiscutibles, miren ustedes, nada más conocerse la sentencia, el votarate, guerra civilista y traidor a su patria, Sánchez, felicita efusivamente al Supremo por la misma. Al mismo tiempo, el cobarde, mentiroso y traidor a sus votantes, casado, visiblemente satisfecho, afirmó que el PP estaba totalmente de acuerdo con la misma. Pero además, señoras y señores, añadió algo inaudito. Estas son las palabras que ellos pronunciaron. Estas no son interpretaciones de si yo pienso, de si yo creo, de si está en el código, de si está en el catecismo, no, no, estas son las palabras que estos señores pronunciaron. ¿Qué es lo que dice este Mindundi de Casado? Esta sentencia será como bálsamo para el estado de derecho en la normalización de Cataluña. Pero bueno, pero ¿cómo puede decir eso este tío? Es que no hay por dónde cogerlo, pero hay gente que vote a estos miserables. También y el mismo día, también y el mismo día, el único líder político que hay en España, que es Santiago Aboscal, se presionó ante el Supremo para denunciar la sentencia como contraria a derecho como es y como contraria a la verdad como es. Y anunció la presentación de una querella. Esto en cuanto a los políticos. En cuanto a los políticos. Bien. En cuanto a lo que decías hace un momento, que si el código, que no sé qué, que no hay rebelión, que la rebelión no está claro. ¡Coño, la rebelión está clarísima! A pesar de lo que hizo el guerra civilista inmiserable de Zapatero. Bueno, sigue estando clarísima en el Código Penal. No tengo aquí el número del artículo, pero da exactamente lo mismo. Es el doscientos y pico nuevo y el cuatrocientos y pico anterior. Bien. Hay cuatro puntos. Cuatro puntos. El primero, el quinto y el séptimo. Oye, por favor, hablemos con precisión. Hablemos con conocimiento. No hablemos de gilipolleces y de las primeras cosas que se nos ocurren. Primero, segundo, quinto y séptimo del delito de rebelión. El Tribunal Supremo, vuelvo a repetir, en las doscientas primeras páginas demuestra todos los hechos de la violencia que hubo y de que hubo rebelión. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Establece con claridad, querido Juan Carlos, a pesar de todo, que son reos de rebelión. ¿Quiénes son reos de rebelión, señoras y señores? Y esto es que, hombre, los códigos están muy claros, están muy bien escritos y hasta un niño de primaria lo entiende. ¿Qué son reos de rebelión? Los que se alzaran violenta y públicamente, no con Kalashnikov, querido Juan Carlos, violenta y públicamente, como se alzaron, para cualquiera de los fines siguientes. Primero, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, que quedó archidemostrado en las doscientas páginas anteriores. Segundo, delitos, destituir o despojar de todo en parte de sus prerrogativas al rey o a la reina, a la monarquía. Vamos, archidemostrado en las doscientas páginas anteriores. Sobre esto no cabe discusión. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. Todos estos, señoras y señores, Juan Carlos, que no hace falta ir con un misil de crucero. Que no, que con esto es suficiente. Bien, con esto encima de la mesa, ¿por qué narices el Tribunal Supremo hace lo que hizo? Claro, don Roberto, acláreme esa duda. Vamos a ver, si la sentencia redactada por los propios magistrados del Supremo acredita categóricamente, como usted acaba de decir, que son reos de rebelión, ¿por qué le esconderá por sedición? Pues muy fácil, muy fácil. Porque han... Bueno, muy fácil. Entiendo que yo no tengo las pruebas, pero hay una cosa que por eso además he leído antes. Por eso he leído antes las declaraciones... Pero diga, diga, ¿por qué? Perdón, las declaraciones de Sánchez y de Casado. Porque la única explicación racional posible es que han sufrido una presión brutal por parte del PSOE y del Poder. Y les han torcido el brazo. ¿Y dónde está la independencia de la justicia? ¿De qué me está usted hablando? ¿De algo que debería estar ahí? No, usted no se ha leído la Constitución. Desde el año 1978, en que los padres de la transición, de los que mi amigo Camilo José Cela decía que si hubieran tenido vergüenza o no se hubieran pegado un tiro, de estos miserables que nos robaron la democracia, porque la democracia, señoras y señores, era la única opción posible a la muerte del general Franco, como sucedió en todos los países las democracias comunistas del este. Bueno, democracia es un neuroma. Bien, del este, que cuando se cayó el muro, pues todas se hicieron democráticas. Menos España. ¿Por qué? En España nos imponen, estos padres de la transición, nos imponen un régimen oligárquico de partidos sin separación de poderes. El Poder Judicial está nombrado por el Gobierno y está a las órdenes, bueno, y de una manera u otra está a las órdenes del Gobierno, aunque haya gente heroica como los fiscales que dicen lo que dicen. Entonces, eso está muy claro. ¿Qué es lo que hacen? No lo habéis dicho con precisión. ¿Qué es lo que hace que no os habéis leído la Constitución? Para eso le tenemos a usted aquí, para que nos diga con precisión, ya que usted sí se ha leído la Constitución, por lo visto. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Que por otro lado, señoras y señores, Marchena, ya lo sabíamos, el viernes pasado, en este mismo programa, cuando yo me había llegado un rumor desde Estados Unidos de que iba a suceder lo que sucedió, y yo no me lo podía creer. Lo dije aquí y lo tienes grabado, le dije, señor Marchena, es usted la única esperanza que tenemos, usted no puede hacer esto porque además, además, usted ha filtrado, de alguna manera se ha filtrado, que ustedes están en el delito de rebelión. Todos menos una persona, todos menos una persona, una magistrada que decía que no y que era sedición. Pero todos los demás estaban en ese tema. ¿Por qué pegan un giro de 180 grados? Bueno, pues tú puedes tener la explicación que quieras, a lo mejor les vino a ver el Espíritu Santo, o a lo mejor les vino a ver Sánchez y Casado de la Manita, que son el poder. No te olvides de una cosa, el señor Rajoy estaba muy callado en los últimos tiempos, estaba ganando dinero en el sitio donde está y no metía tal. Pero en los últimos tiempos, justo poco antes de esto, ha empezado a mover el rabo, dando instrucciones a Casado de que tiene que pactar con el PSOE después de las elecciones y toda una serie de cosas. Y tiene un sentido enorme, porque claro, fíjense en lo siguiente, que no ha caído nadie al parecer. Si la sentencia hubiera sido la que tenía que ser, con arreglo a lo que los jueces habían instruido y dado como hechos probados, y la verdad, vuelvo a insistir, las 200 primeras páginas es de lo mejor que se ha escrito nunca y se ha hecho nunca en un tribunal en este país y en parte del extranjero. Maravilloso la instrucción. Ha sido genial, señor Marchena. Siento mucho lo que ha pasado, porque lo pagará usted, tendrá usted que responder ante Dios y ante la historia. Pero bien, usted sabrá por qué lo ha hecho. Y ahora, y luego les voy a leer, porque claro, dirán ustedes, les voy a leer lo que dice, porque ya lo he encontrado, lo que dice la persona. Ah, bien, pues si no le lleva mucho rato, proceda. Y ya lo tengo aquí. No, pero espera, déjame completarlo. Ah, bien. Necesita más tiempo para su exposición. No, 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 no. Hombre, vamos a ver. Le recuerdo que solo tenemos dos horas de programa. Lo suficientemente, ah, bueno, sí, le quería decir, le quería decir. Hay una cosa de la que la gente no es consciente y nadie es consciente. Creo que ese era el primer programa en que se dice explícitamente. Los grandes perdedores, los que hubieran recibido un varapalo impresionante de que si la sentencia hubiera correspondido a lo que se había instruido, serían el señor Rajoy y el señor, y el señor es ministro de Hacienda. Porque la sentencia declara aprobado que financiaron el golpe de Estado. Y eso, eso es, no es la palabra exacta, pero para que la gente no se entienda, eso, señoras y señores, es alta traición. Y está aprobado, no es que lo diga yo, como lo hemos venido diciendo montones de ocasiones, es que ahora eso está en los hechos probados. Bien, y ahora, y con esto termino. Bien, se produce hoy, esta mañana, el diario El Mundo, un catedrático de derecho constitucional, que también forma parte del Consejo Editorial, ha tenido el valor, olé, por sus narices, señor Esteban. No tengo el gusto de conocerlo, pero desde aquí aplaudo lo que ha hecho usted. Y es muy breve, es muy breve y contundente. La sentencia del golpe de Estado en Cataluña tiene dos fines claros. Por una parte, contentar en lo posible a los separatistas, y por otra parte, cubrir, y espera, porque esto se me ha ido, pero quiero decirlo exactamente como lo ha dicho él, lo que él dice, y por otra parte, ocultar un posible pacto secreto del gobierno con los independentistas catalanes después de las elecciones. Es una sentencia precocinada que no puede contentar a ningún jurista decente. Esto es lo que ha dicho el señor Esteban, catedrático de Constitucional. Esto es terrorífico. Muy bien.